Hola a todos, soy Venus and Chef de cocina saludable 100% vegetal, bienvenidos un martes más a Venus and Chef TV, el lugar para dar sabor a tu vida sana y naturalmente. Hoy lo que os voy a enseñar en este vídeo es cómo cortar verduras rápidamente. Al final, cortar verduras es algo que hacemos todos los días y lo podéis hacer sin mirar la verdura, lo podéis hacer con seguridad sin cortaros y sobre todo lo podéis hacer con velocidad para ahorrar muchísimo tiempo en la cocina. Os aseguro que si aprendéis esta técnica os va a revolucionar por completo el tiempo que invertís en la cocina, así que vamos a ello. Bien, rápidamente, ¿cómo se coge el cuchillo? Que este es un cuchillo de cortar verduras. El cuchillo siempre se coge así, con el pulgar puesto ya en el filo del cuchillo, ¿vale? No se coge aquí, sino que se coge bien de lo que es el filo. Luego, lo segundo que tenemos que hacer es, para cortar rápidamente y con seguridad, yo desde que aplico este método no me corto un dedo, y antes me cortaba a todas horas, es poner la mano en forma de garra. Podéis apoyar las yemas en la cebolla, pero las yemas en vez de ponerlas así, que es lo que hace todo el mundo, simplemente apoyáis así. Y lo que tenéis que hacer es posar el cuchillo en esta parte de los dedos, ¿vale? Lo que viene siendo un poco los nudillos. Entonces, lo que tenéis que hacer es ir moviendo los dedos hacia atrás, ¿vale? Y es lo único, siempre tenéis que aseguraros de que el cuchillo toca los dedos, y ya lo que vais moviendo son los dedos hacia atrás, siempre así, asegurándoos de que el cuchillo lo corta. Ya, cuando he llegado aquí, que ya no puedo mover más, la tumbo a la cebolla, y voy así. Y así yo puedo cortar sin mirar completamente, así, porque yo lo único que hago es mover los dedos, y así nunca te cortas. Si queréis cortar la cebolla en cubitos, lo que hago yo es ya, una vez que la tengo así en medias lunas, la tumbo, por ejemplo, cojo esta parte, la tumbo, y aplico lo mismo. Aquí es un poquito más difícil, porque se van, pero veis que siempre tengo las manos de garras, en garra, para no cortarme. Y el dedo pulgar siempre está unido al índice, o puede ir hasta detrás. Yo lo pongo así, unido. Y ahora, como cortesía, os voy a enseñar cómo cortar una zanahoria en cerillas, que ya veréis que es súper fácil. Lo mismo, pongo la mano así, voy cortando en rodajas, lo bueno que tiene este método es que yo puedo ir controlando el grosor que tiene la zanahoria. Y ahora, una vez que ya las he cortado en rodajitas en diagonal, ahora simplemente las tumbo así, y las voy cortando en cerillas. Y veis que no estoy mirando, no tengo por qué mirar, para no cortarme. Pues así es como se cortan las verduras a toda velocidad, y con seguridad, para que no te cortes absolutamente nada. Al principio, cuando intentes aplicar este método, vas a ver que vas a ir muchísimo más lento, más lenta de lo normal, y te va a costar, vas a ir más lento que cuando estás acostumbrado a poner los dedos así, que es súper peligroso, pero vas a ver que en una semana, diez días aproximadamente, si cortas todas las verduras así, si haces el esfuerzo, aunque vayas un poquito más lento, en diez días más o menos, habrás conseguido perfeccionar la técnica completamente, y estoy segura de que irás como una moto cortando verduras. Y por último, no te cortes, en todos los sentidos, y ve al blog, que tienes aquí el enlace, y ve a la sección de comentarios, y cuéntame qué te ha parecido el vídeo, y si crees que vas a poner en práctica rápidamente esta técnica. Y una vez que estés ahí, no te olvides de descargar tu plan de cocina sana, natural y energética, para poder integrar este tipo de alimentación saludable en tu vida. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!